Hola mis divas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Diboneos En esta ocasión les traigo este diseño que se va a llamar Vampire o Vampira Es para este tiempo de Halloween, espero les guste y pues si quieren saber cómo crearlo, quédense a ver el video Como están viendo, vamos a usar una forma escultural y vamos a usar lo que viene siendo el color negro Y vamos a estar utilizando esta mezcla que es de una de mis colecciones La verdad no es nada del otro mundo, es solamente glitter, glitter muy finito y palillos pequeños Pues bueno, vamos a empezar con el video y lo vamos a empezar poniendo una perla de color negro en área de punta Aquí como pueden ver, se lo voy a poner del largo que la quiero, la uña Y voy a esperar a que tomen consistencia, aunque yo sé que se va a escurrir un poco Este acrílico es muy escurridizo Y la verdad casi no me gustó No me acuerdo de qué marca era, pero se escurre mucho Aunque ustedes tomen la humedad necesaria, aunque tomen la humedad mínima, este acrílico se corre Así que no vayan a pensar que estoy poniendo el pincel muy húmedo y se me está corriendo No es por eso, es porque el acrílico así tiene la consistencia de correrse mucho Y la verdad por eso no me gustó No me acuerdo de qué marca era, pero ya no lo voy a volver a comprar Bueno, si es que me acuerdo de qué marca era Como pueden ver ahí, vamos a poner el acrílico negro Ya como pueden ver, ya formé lo que viene siendo la punta Solamente lo que voy a hacer es poner una perlita un poquito más arriba Como entre la división de la forma y de nuestra uña natural Para barrerlo hacia punta Esto es para darle un mayor refuerzo al área de peralte Y voy a poner otro en el área de punta Otra perlita en el área de punta Como ya les dije en el otro video, en el de uñas jade Voy a empezar a subirles una serie de videos para salón O sea, van a ser diseños muy fáciles de hacer Muy rápidos para salón Y muy vendibles Entonces bueno, aquí vamos a utilizar lo que viene siendo la mezcla roja que les enseñé Y vamos a agarrar una perlita Y esta la vamos a colocar desde el área de cutícula Lo más cerquita que se pueda del área de cutícula O sea, no pegado, sino lo más cercano que se pueda Y recuerden que si tocan piel Humedecen su pincel Y retiran lo que haya tocado a la piel El excedente de acrílico Vamos a agarrar lo que viene siendo otra perla Y la voy a colocar en área de peralte Y la voy a difuminar hacia el área de sonrisa Con toquecitos muy leves Y después la voy a difuminar a área de punta De igual manera, con toquecitos muy leves Así como pueden ver ahí Bueno mis divas, ahora vamos a proseguir A lo que viene siendo encapsular el diseño Vamos a agarrar una perlita generosa De nuestro acrílico cristalino Y lo vamos a colocar en área de cutícula Pero no pegado a la piel Y vamos a presionar con la punta de nuestro pincel Para ir sellando el área de cutícula Y barriéndolo hacia punta Así como lo estoy haciendo aquí Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en área de peralte Esto es para reforzar esta área Para que no se nos vayan a quebrar las uñas Y vamos a, de igual manera, vamos a barrer Hacia punta Bien difuminadito para que nos quede Lo menos gruesa la uña Y nos tardemos mucho en limar Y por último vamos a poner una perla En área de punta Así como está Desde el V Desde área de cutícula Hacia punta Y de un lateral a otro Sellando laterales y punta perfectamente Para proteger nuestro diseño Y aprovechando, como yo siempre les he dicho Yo para mis videos aprovecho mucho La pegosidad del gel Y con ese mismo pego la piedrería Lo vamos a pegar alrededor de la cutícula Algunas piedritas Así como están viendo ahí Y bueno mis divas Así es como queda esta otra opción Para este día de Halloween Espero les haya gustado Soy su amigo Divo Neos Recuerden suscribirse al canal Si no estás suscrito Este Dejar sus comentarios Dejar sus likes Si les ha gustado el diseño Y este Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Se despide su amigo Divo Neos Una vez más Y nos vemos en otro próximo video Chayito